One combination Haciendo tic que ustedes pailan Que los míos caigan Llueven billetes mientras más culotes bailan Se juntó la ganga como es la vaina Pa' la liebre es bala y pa' la baby ganja Pero no somos, no somos Esto es plata o plomo El chacaleo aturdiendo estos palomos Sus pedazos lo con uno Le tumbamos el trono Y de los tombos no me dejo encartillar Somos, no somos Esto es plata o plomo El chacaleo aturdiendo estos palomos Sus pedazos lo con uno Le tumbamos el trono Y de los tombos no me dejo encartillar Me quieren bajar la película pero no dejo Tirarse conmigo es complejo En ser o no ser yo prefiero no ser un pendejo Los tengo corriendo como los conejos Háblenme claro si somos o no somos Si no en el camino lo dejo montamos precios y manejo Estamos sonados como palos de poteñeo La candela No solo en barrios ni favelas Haciendo cone de Colombia a Venezuela Chacaleando damos pela Traficando a mi manera más que dela Matiu no me cela por la movie en Calico Ya están sintiendo el pánico Desde que andamos en blindaje flow metálico Llamen los paramédicos Que acá están los chacales maquiavélicos Bien pericos que se ponen bien cédicos Quieren zumbar pero nunca me zumban Me quieren tumbar pero nunca me tumban Ahora un demonio y dios los alumbran Soy un mercenario camino en la jungla Dicen que le meten pero no los veo Donde están los chacales que yo no les creo Hablas tanta feca que cula está feo Que lo que hablo así son feo Que yo me aperie y no me esperen Que la cucha me coopere Verme arriba yo sé que no les conviene Por eso soy un estatal Desde Cali a Pedregal Por eso yo me la tengo que enganchar Peor rastasqueao Un caramelo arriba es un legao Suave que esto es Cali soy cagao Se te pilla lo atempao Toda vez el parche conectao Lo que tengo yo lo he camellao Solo vine a este mundo Solo me voy Siempre firme a donde estoy Pa conexiones que en la fira óptica Pocos saben el demonio que soy Una cosa es la movie de la artita Y otra diferente es la de Bad Boy Tengo soldados que te buscan bajo la tierra Si alzo el teléfono hoy Huele a dinero limpio Ya yo lo lavé Con nadie yo compito No llegan al nivel Usted estaba chiquito cuando coroné Aún yo sigo invicto Que se lancen pa ver Que se lancen Que yo ando 24-7 como arce Saludo a mis ninjas encerrados Que en la cárcel Somos cazadores que ustedes parecen alces Si eso somos o no somos Esto es plata o plomo El chacaleo va turbiendo estos palomos Un pedazo loco no no Le tumbamos el trono Y de los tambos no me dejo encartillar Somos o no somos Esto es plata o plomo El chacaleo va turbiendo estos palomos Un pedazo loco no no Le tumbamos el trono Y de los tambos no me dejo encartillar No siguen a los que ven y hablan de espalda Son sus palabras que se van a devolver Si me desea el mal Andamos mojo de estatal Los socios compis palas Como guardaespaldas La peli alta Negro pantera robando la pampa Y unas cuantas en tanga Entregando el alma Era fijo volverse viral Tirale la señal Le di el agua La mano la quieren cortar Cambian por falda Código China Son escasos de lealtad No hay quien del vienadeno Que ya están viejos Viven llenos de complejos De mera terkea Le infectamos la ciudad Y al que no creía Lo pusimos a chacalear Aish Hablales clandes Desde Cali Cartel Mera película Hasta Venezuela La verdad es que estamos haciendo Mera ascones Mera extensión en larga Yugen Music El mixta en hueso Boa Stonson Y el Arsenal En su mini-7 Ah